Cuando uno es niño y piensa en qué hará cuando sea mayor, es lógico que observe lo que hacen sus padres y se pregunte si quiere hacer lo mismo. Yo tendría 8 o 9 años cuando le pregunté a mi padre en qué consistía su trabajo. Él era abogado de formación, con posgrado en ciencias políticas, pero después de ejercer su profesión durante 8 años, ingresó a la función pública durante el gobierno de Frondizi y ahí se dedicó a temas económicos. Trabajó primero en la Junta de Planificación Económica de la provincia de Buenos Aires, luego en el Consejo Federal de Inversiones, del cual fue secretario general. Cuando le formulé mi pregunta, mi padre era funcionario de las Naciones Unidas y trabajaba en la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Santiago de Chile. En suma, hacía ya varios años que él trabajaba como economista más que como abogado. Así es que cuando le pregunté en qué consistía su trabajo, me respondió como economista. Y me dijo que en lo esencial, su trabajo era definir en una sociedad a quienes había que favorecer y a quienes había que perjudicar. Me contestó, desde la economía política, la gran tradición que va desde Adam Smith y David Ricardo hasta Keynes y Prebysh, pasando por Karl Marx. Y la respuesta me quedó grabada. Como estudiante de economía y luego como economista, comprendí que muchos de mis colegas no tienen esa concepción. Piensan que su disciplina consiste en asignar de manera eficiente recursos escasos, algo que, en suma, sería más técnico que político. Pero si miramos cómo se manejan las economías en el mundo real, queda claro que los gobiernos y sus economistas siempre buscan favorecer a algunos en desmedro de otros. Es la economía práctica, la real, que tiene muchos aspectos técnicos que no se pueden ignorar sin pagar costos muy elevados, pero cuyo fondo es político. Y lo que hacen, no lo que dicen, favorecer a algunos joder a otros. Claro, no es lo que dicen porque la teoría económica dominante disfraza esa práctica con un discurso técnico. Veamos si no a mi ley, hoy. Su práctica es joder a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los científicos, a las pymes, mientras beneficia a las grandes empresas, a las prepagas, a los evasores, sus héroes, a los ricos, a quienes les reduce los impuestos, y al gran capital extranjero. Eso sí, siempre y cuando sea occidental, con predilección por Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Pero esa práctica, que es evidente, la busca explicar, justificar con un discurso técnico. Según él, hace lo que la teoría económica seria dice que hay que hacer. Es un remedio amargo, dice, pero es necesario, es lo que recomiendan los mejores médicos. Y ya van a ver como, gracias a sus políticas, muy pronto la economía, cito, subirá como pedo de buzo y todos tenemos felices. Mi ley adorna ese discurso con cifras delirantes y afirmaciones incomprensibles con las que trata de impresionar a la población. Ahora, lo que dice es incomprensible, no por lo sutil y complejo de un razonamiento brillante, sino porque carece de lógica y de vínculo con la realidad. Busca darse importancia, hablando en difícil. Y entre las cifras delirantes está su afirmación, según la cual la ley que votó el Congreso, para que los jubilados recuperen un poco de lo mucho que perdieron, sobre todo durante el gobierno de Macri y con el propio Milley. afirma que esa ley significaría un costo del 65% del Producto Interior Bruto, cuando la Oficina de Presupuestos del Congreso lo estimó en un 0,44% del producto para 2024 y un 0,7% para 2025. Lo que busca mi ley es agrandar el costo fiscal que tiene esa ley para justificar el veto que le impuso. Dice mi ley que si se mejoran las jubilaciones como plantea la ley, eso va a generar un déficit fiscal cuyo volumen haría descarrilar al programa económico. No dice que ese módico gasto de extra podría compensarse si diera marcha atrás con la ley que elimina gran parte del cobro de bienes personales, el impuesto que pagan los más ricos. Vemos claramente que este gobierno no está defendiendo la estabilidad macroeconómica contra, cito de nuevo, los degenerados fiscales. No. Lo que hace este gobierno es que elige joder un poco más a los jubilados y favorecer a los más ricos contribuyentes del país. En otras palabras, el veto de mi ley no es una necesidad técnica, es una opción política. Miremos para convencernos los datos fiscales. ¿Cómo consiguió este gobierno equilibrar las cuentas públicas? Si comparamos los ingresos y los gastos de la Administración Nacional de los primeros ocho meses del gobierno de mi ley, de diciembre del 23 a julio del 24, si los comparamos con los ingresos y gastos del mismo periodo del año anterior, vemos que el equilibrio de las cuentas se consiguió reduciendo los gastos un 28% en términos reales, mientras que los ingresos caían un 7%. Pongamos la lupa en esta caída de los gastos. Vemos que el 42% de esa caída se explica por el menor gasto social y que las jubilaciones solamente explican el 31% de ese ajuste, es a casi un tercio del ajuste fiscal de mi ley del menor gasto total lo están pagando los jubilados. Vemos también que un 24% de la disminución del gasto se consiguió con el recorte bestial de la inversión pública. 12% del ajuste vino por menores subsidios económicos, 11% por recortes salariales, 6% por menores transferencias a las provincias y 2,5% por recortes a las universidades. Mi ley tiene clarísimo a quienes quiere joder. A los jubilados que deben caer los pagos en un 26%, a las familias que con los recortes de los subsidios económicos del 40% vieron a aumentar de manera brutal el valor de los servicios públicos que tienen que pagar. A los empleados públicos cuya masa salarial se contrajo un 19% en términos reales por menores salarios y también por menor empleo. Está jodiendo a todo el país que ve cómo se frenó la obra pública. Los gastos en capital se derrumbaron un 81,2%. La paralización de la obra pública afecta fuertemente a las provincias que además sufren un recorte del 75% de las transferencias nacionales. También está jodiendo la educación superior a las universidades cuyo presupuesto cayó un 34% en términos reales y eso se refleja básicamente en la caída del salario real de los docentes y de los no docentes. Gente capacitada que aporta al futuro y al presente del país. Claro, también está jodiendo a los estudiantes que se forman en esas universidades. Hay, acá repito, una opción política no una necesidad técnica porque hay otras formas de equilibrar las cuentas públicas. Por ejemplo, aumentando los ingresos más que recortando los gastos, gastos que son indispensables para el futuro del país y para el bienestar de su población. Pero no, Milay no quiere aumentar impuestos. En el pacto de mayo dice que quiere disminuirlos en 10 puntos del producto. En vez de combatir la evasión, premia a los evasores con un blanqueo que les sale casi gratis. En vez de cobrar impuestos a los que tienen mayor capacidad de pago, elimina gran parte del cobro de bienes personales. No solamente con una reducción de las alícuotas, sino también permitiendo que los que acepten pagar un poco más de inmediato van a dejar de pagarlo durante 5 años y van a tener una alícuota bajísima por varios años más. También, Milay eliminó un impuesto sobre las transacciones inmobiliarias, lo que obviamente favorece la clase propietaria. Y con el RIGI, este régimen de incentivos para las grandes inversiones, le da la posibilidad a las grandes empresas, a las muy grandes empresas nacionales y extranjeras, les da la posibilidad de dejar de pagar un montón de impuestos por al menos 30 años. De nuevo, tiene muy claro a quién joder y a quién favorecer. Así como hay curas en la opción por los pobres, vemos que hay gobernantes en la opción por los ricos. Milay no quiere un Estado que impulse el desarrollo. Él mismo se ve a sí mismo, cito, como el topo que quiere destruir al Estado desde adentro. Claro, no quiere destruir la parte que consiste en reprimir a la población, a los jubilados recientemente y en beneficiar a los ricos y a los poderosos, locales y extranjeros. Sí quiere destruir la parte de la acción del Estado que se ocupa de la seguridad social, de las jubilaciones, de todas las transferencias con sentido social, la ciencia y la tecnología, la vivienda, la obra pública. con este comportamiento está comprometiendo nuestro futuro. Si hay algo que todos los países del mundo que tienen un proyecto nacional están de acuerdo entre sí, es que es de fundamental importancia desarrollar la capacidad científica y tecnológica del país. Con muchos avances y retrocesos, la Argentina logró constituir una base técnica y científica que no es nada despreciable, que deberíamos potenciar y fortalecer sus vinculaciones con el sector privado. Pensemos en el INTI, en el INTA, en el CONICET, en las universidades, en la CONEA, en ARSAT, en INVAP, en IMSA, esta empresa PESC-Carmona de tecnología de punta que, bueno, ahora quieren privatizar. Estamos asistiendo a un ciencicidio, a un atentado contra nuestra ciencia con recortes tremendos del presupuesto que reducen a un tercio o a la mitad los sueldos de gente muy capacitada, que se va a ver casi forzada a emigrar muchos de ellos. Están anulando la perspectiva de carrera de jóvenes científicos. Vamos a hacer una pérdida de capacidad científica, una fuga de cerebros que hemos formado con recursos públicos. Veía recientemente que con los cien mil millones de pesos que mi ley le dio por decreto de necesidad y urgencia a la CIDE para sus gastos reservados, se podrían financiar un año y medio de becas doctorales y postdoctorales del CONICET. Entre operaciones oscuras de los sótanos de la democracia por una parte y el sistema de ciencia y tecnología de la Argentina por la otra, elige lo primero. Continuará. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.